Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Rosa para los que no me conocen y el día de hoy, no sé, no sé qué voy a grabar, simplemente dije, ok, voy a grabar, voy a grabarles mi día y pues les voy a contar de algunas cosas que están pasando con mis niños y así. Así que, ya sé que ando toda a fondo, ignoren, hoy es viernes, está el día súper oscuro, como nublado, parece como que va a llover. Hoy estuvo lloviendo temprano, déjenme enseñarles cómo se mira. Así es cómo se mira afuera, bien nublado. ¿Qué pasó? Mira, aquí tengo a Adriel. ¡Hola! Diles hola amigos. ¡Pikapu! Se emociona, tienen los pies. ¡Uy, está saltando! ¡Wow! ¿Quién es? Está todo chorreado, es que este niño todo se come, miren la boca cómo la trae. Todo se come, todo. ¿Quiere la cámara? Ten, mi amor, mira. Ten. Aquí. No le dura nada, pero bueno. Me la paso todo el día recogiendo esto y no le dura nada en tirarlo. No tarda. No, se los va a comer, ok. Bueno, Max está acá. Y Max no se siente muy bien porque le dio gripa otra vez. El día que fuimos al Pumpkin Patch andaba malo de la gripa. Y no hace mucho, hace como unas dos, tres semanas. Y hoy ando otra vez muy enfermo. So, and you guys. Hoy, tuve que llevar a Max a que le hicieran un COVID test. So, la razón por la que lo llevé a que le hicieran el test de COVID es porque he's going to be getting eye surgery. Estoy hablando en Spanglish. So, Max le van a hacer una... Bueno, ellos le llaman a cirugía, pero es un examen. O casi es como cirugía, pero lo van a dormir, le van a poner anestesia. And I'm so nervous for that. So, eso va a ser el lunes. Como les dije, hoy es viernes. So, I have to take the baby, I mean, not the baby, Max, today. Porque hoy es viernes y pues mañana está cerrado. And they did the COVID test. Y I felt so freaking bad. Porque siento que that should be illegal. Pobres niños, like... Siento que me lo van a traumar con tantas cosas. La verdad que mi niño, Max, ha pasado por muchas cosas porque... Él siempre ha tenido como problemas en sus ojos. Like, primero agarró un stai. No sé si se acuerdan cuando tenía unas bolitas, like, arriba el ojo y luego abajo. Se le quitó. Pero después, ahorita tiene como una condición. No recuerdo el nombre. Está súper largo. Pero es una condición que, like, le duelen los ojos. Se le ponen rojos. Le salen muchas como lagañas. Entonces, ahorita está en tratamiento. Les voy a enseñar todo lo que le tengo que poner a diario. Todo esto. Entonces, está en tratamiento. Entonces, ojalá que ya después de que le hagan ese procedimiento, ya se le quite esto. Y puedan saber exactamente qué es lo que tiene en sus ojos. Porque la verdad que mi niño ha pasado por demasiadas cosas con sus ojos. Y nada, I feel so bad. Yo quiero que él ya esté bien. Que no sienta dolor en sus ojos. La verdad que ya lleva mucho. Con más de un año. Y ahorita, pues, está bien porque está con tratamiento. Y el tratamiento le está ayudando mucho. Pero el lunes le van a hacer un examen en los ojos que, pues, lo van a dormir. So, como les estaba diciendo, lo van a dormir porque cuando lo he llevado a sus citas, a él no se deja que le anden tocando la cara o los ojos. No se deja ver exactamente qué es lo que tiene. So, la única forma de que puedan ver exactamente qué es lo que tiene es durmiéndolo con anestesia. Y hoy, como les dije, anda un poquito enfermo, mi niño. Dame beso. Besito. Ay, pájalo. Bájalo. Ay. Ay, eres bien dramático. Ay, qué hermoso. Dame besito. Beso. Beso. Ay, mi amor. So, ya el lunes le van a poner anestesia. Se va a dormir, mi niño. No, no quiero yo. Pero, pues, todo sea por tal de que ya se alivie de sus ojos. Ah, y ya deje de batallar con eso. Mira, mi amor. Sí. Sí. Sí, muy bien. Le gusta el usar gorros. Ese ya no te queda. Ese es de cuando eras un bebé. Eres un baby. Sí. Tú eres un baby. Ese ya es ahora de tu hermano. Es de tu hermano. Sí, es de tu hermano. Sí, lo verás tú. Entonces, tiene su cirugía súper temprano, a las seis y media de la mañana. Sí, pues. So. ¿Cómo me veo, mi amor? ¿Cómo me veo allá? ¿Tu mejor? Ok. Estás pesado. So, um... I love you. I love you. A ti no te estoy diciendo. I love you. I love you. I love you. Ok. So, creo que a los dos les va a gustar la cámara. ¿Por qué? Qué cara. Qué caras son ellas. Sí. So, les quiero platicar algo de hoy en la mañana. Tuve que ir a una cita que tenía. Tenía que llenar papeles y todo eso para lo que le van a hacer a Max el lunes. Y era bien temprano. So, pasé a McDonald's a agarrar algo de desayuno. So, cuando ordené y ya cuando llegué a la ventanilla donde paga... No, calle, 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 calle. La muchacha que me atendió me dice... Dice, oh my God, you're so pretty. Y yo así, así como estoy. Nada más que mi pelo no estaba tan así. Simplemente estaba así. Así como estoy. And I was like... So, me dijo, oh my God, you're so pretty. And then she's like, I think that every time I see you. And I've been there like only a couple times. So, I'm like, how does she remember me? I've been there like literally like three or four times. Qué mi amor. Mira. So, she literally made my day. And yeah, I just wanted to share that. Like there's nice people out there. Se merecen un aumento de sueldo. Por buen servicio al cliente y por hacerles el día a las personas como a mí me lo hizo ella. So, anyways, guys. Hoy fue que le hicieran el test del COVID a Max. La verdad yo siento que eso trauma. Like a mí me hicieron el COVID test cuando me iba a aliviar de Adriel. Y era la primera vez que me hacían un test de COVID. Y yo, I was freaking out. Like más que para el parto. Like mi parto. I was freaking out porque me iban a hacer el COVID test. Y porque había escuchado que te meten como un tipo cotonete. Todo está al cerebro. So, hoy tuve que ir a Max and I was like, oh hell no. Like, pobre de mi bebé. Like, lo van a traumar. Like. Y pues, sí sentí muy feo. Pero fue súper rápido y no lloró ni nada. Pero, yeah. I know it's going to be negative. Porque solamente tiene un. Como una gripa. Es por lo de el clima. El cambio del clima y cosas así. Pero. I don't know. Like. Mi bebé. He's so little. Pero está tan chiquito para ya pasar por cosas así. ¿Usted qué trae? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está Adriel? Bu. 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 Jejeje. Uno, dos, tres. Bu. Peekaboo. Bu. Bu. Peekaboo. So, anyways, guys. Sigan viendo. Ver qué más hago en el día. Ay, Dios. Adriel. Adriel. So, guys. El otro día. El otro día. Eran como las 5 de la tarde. Estaba el bebé así como está ahorita. Ahí estaba sentado. So, a ver, le pongo las cabeceras porque hay veces que quiere alcanzar el juguete y se cae hasta el piso. So, estoy tratando de evitar de que se golpee la cabeza o algo. Pero ya se sienta bien. So, ¿qué fue el jueves? El jueves pasado. Estaba Adriel ahí donde está. Y de repente miré como que se le cayó su cabeza para adelante, like así. Y, like, y se levantaba yo otra vez y I was like, what's going on? So, me asusté. Entonces, busqué en Google. Ya sabes que yo todo busco en Google. Busqué qué significaba cuando a tu bebé, like, se le iba la cabeza y, like, para adelante. O sea, lo primero que me salió fue que estaba teniendo como una seizure. Seizure. Como un ataque de epilepsia, something like that. O cuando, no sé. Así es lo que me salió. So, yo me asusté demasiado. De inmediato llamé a Urgent Care y me dijeron, oh, te recomendamos que lo lleves a emergencias, like, ya en este momento. Le dije, pues, lo que pasó y todo. Y lo llevé a emergencias. Estuve como tres horas ahí esperando con él. He was fine. No lloraba. Estaba bien. Comía bien. Todo. Pero yo dije, ¿por qué hizo eso? So, I was freaking out. No, like, yo soy una mamá que me asusto de todo, like, literal. So, mi esposo llegó, entonces le dejé a Max, a mi esposo, y me fui a la emergencias. No, pues, cuando ya entramos, por fin que nos llamaron. Duramos mucho rato esperando. Me dice, me pidió que le dijera todo lo que había mirado. Hasta le enseñé un video porque lo grabé. Y me dijeron que solamente era su balance. Lo que pasa es que, como está gordito, todavía a veces se le va su cabeza así. Y la verdad, él odia tummy time. No le gusta estar de panza. Entonces, no lo puse mucho tiempo de, like, no lo pongo mucho tiempo de hacer tummy time. Entonces, su cabeza todavía está como, like, así como aguadita. Y se le va a veces para adelante. Y aparte de que está gordito, like, se le va todo el cuerpo. No se cae, pero, like, su cabeza se le va así poquito para adelante. Entonces, yo estaba, like, oh. Me dio hasta pena. Le dije, oh my God, like. Y el doctor me dice, yo no veo que eso sea, like, grave. Like, es solamente salud, su balance. Like, él está aprendiendo a, you know, con su peso, su propio peso. Like, por eso hace eso. Eso me dio mucha pena, pero a la misma vez me quedé mucho más contenta y más a gusto conmigo de saber que no era nada malo. Al día siguiente, lo volví a ver que hizo eso. Entonces, que llamó a su doctor y le dijo, oh my God, necesito una cita. Necesito que vean al niño. Like, no sé por qué sigue haciéndolo. Y, like, yo como que muy, muy, muy dentro de mí no estaba tan a gusto con lo que me habían dicho en emergencias. Solo llevé. Me dijeron, ok, solamente me dijeron, tenemos cita hasta el próximo mes. Y yo dije, no, necesito que ya me lo atiendan. So, me dieron cita ese mismo día. Era como la una y me dieron cita a las 3.20. Solo llevé. Y el doctor, su doctor me dijo exactamente lo mismo. And I was like, oh my God, I feel so bad for, like, wasting your time, le dije. And he's like, he was fine about it. He's like, no, no te preocupes. It's like, that's what we're here for. Like, cualquier concern, cualquier preocupación que tengan. Like, you know, estás haciendo muy bien en preocuparte y estar vigilando cada cosa que hace tu bebé. Eso. Pero me saqué un susto. Like, fue horrible. But, me dijo, preocúpate cuando veas que no come bien, cuando no haga popó o orine o like, cuando esté llorando. Pero literal, mi bebé es un amor. Él todo el tiempo está sonriendo. Like, so, yeah, I'm like, ok, he's fine. Nomás es su balance. He's there like, un poquito aguadito de su neck, de su cuello. So, por eso se va así, pero no se va tanto, simplemente es así. Pero yo me asusté. Entonces, por lo que me asusté más fue por lo que me salió en Google. Ya, nunca busquen en Google cosas así. Ok, so, está lloviendo más o menos recio y yo soy de las que, si está lloviendo, a lo mejor no salgo. Pero también soy de las que, ay, qué aburrido estar en casa. So, me vine para la casa de mi mamá, pero llegué con Max dormido. ¿Cómo le voy a bajar? Está lloviendo. So, hoy es domingo. Mañana Max tiene su cirugía. Bueno, no es cirugía exactamente, pero ellos le llaman cirugía porque lo van a dormir. Como le van a poner anestesia y le van a ver todo dentro de los ojos. Entonces, ya, so. Anyways, I'm so nervous for tomorrow, pero todo va a salir bien. Con, todo va a salir bien, so. Hay que estar positivos. Mañana es el otro día. Mañana I have to wake up so early porque es a las seis y media de la mañana. Tenemos que estar allá. So, mi esposo y yo vamos a ir. Va a tocar dejarle el bebé a mi mamá porque solamente podemos ir los papás. So. Mi mamá también se va a tener que levantar temprano. Ok, ya me voy porque mi hermano está. Mi hermano me está diciendo que ya me meta, que qué estoy haciendo en el carro. Anyways, I'll probably talk to you guys tomorrow in the morning. Bye. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me da? ¿Qué me da? No. ¿Qué me da. ¿Qué me da? No. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? No. Hey, guys. So, today was, um, surgery day. Well not surgery But I don't know That's how they call it Because it's I don't know But it was just an eye exam And everything Was so freaking fast They said that He did amazing They had us waiting in the lobby So yeah I would say I think it was like 20 minutes and they were done And he did so good The only thing was that After The eye exam He was a little grumpy Because he was still waking up And I think his eyes Were a little uncomfortable Because they were like looking in there So that was The hardest thing I think Yeah He's happy now He's like Usual Normal playing When we got out He was very hungry Because he was not supposed to have anything To drink or eat Since last night At midnight And up to today You know Before Before the appointment So He ate until like Eight in the morning And we woke up so early today At five Oh that's early for us Mi esposo Is bien exagerado Like He woke up at five In the morning And you guys saw How he was laying on the floor Like So tired Like So dramatic Now I see Why my kids Are dramatic And Adriel is here I forgot to tell you guys He stayed At my mom's Because we Were not allowed To take any kids In there It was just mom And dad So it was just us And Max But yeah So the results Or not results But like The outcome Of the exam That they did on Max So they confirmed That Whatever he has In his eyes The condition that he has It's what the doctor Told me Before the exam What she thought it was It was confirmed It was the same thing So now we just gotta Keep on going With the treatment Which is like Drops So I'm very tired today It's Monday By the way I was doing some Work Over there But I'm like Okay I need to take a break I actually did lay down A little bit With the baby Because he was Tired So I went to You know Breastfeed And then he Fell asleep And then I'm like Let me take a little nap Before my husband Went to work And yeah So I just basically Wanted to Show you guys This This Process And how Everything I was pretty nervous About it I'm not gonna lie Last night I barely got Any sleep Because I was so nervous I'm like Okay That sounds Really scary Like Anesthesia Like I don't know Anesthesia I can't pronounce it Anesthesia Anesthesia No Anesthesia So I can't pronounce The word Anesthesia Did I say it right I don't know But I was so nervous About it Because that sounds Very scary Like Anesthesia 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 But He did really good Like I said The nurse Said that When he woke up He had his hand Like this And he was just Like waking up And I was like Oh my baby I feel so bad I feel like my Like Max Especially Max Has gone through So much In just Three years Of life And I feel like I wish I could Like Do something To not make him Go through Things like this But Whatever Like I mean And of course I will always Even if I don't like it If he's gonna be okay I'm gonna Just go for it You know So I have the kids Dressed up It's not even Halloween yet But I've dressed them up Today Thursday And I wanna see My parents Reaction They look so cute Ignore my thing So this is Max's Custom So this is The mask He looks so freaking cute Con su pan Si no es una tostada Es un pan Ya saben So Let me go Take him inside And see my parents Reaction Vamos Venga Venga a ver a Max Venga a ver a Max ¿Qué? Venga a ver a Max De hecho Y que guapo Hola ¿Qué guapo? Ajá Oh guau ¿Y le gustó? Todos los días A la mañana De la tarde Deja Voy por el baby So the baby Is weird Qué lindo Mi pollito Es un pollito Oh, mi amor Vamos a ver qué dice Viste mi pollito Pero, pero viera con la sierra Qué bueno No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Usted tenía un pico en un amarillo ¿Qué pollito? Me falta un chapato Se le cayó ahorita Le quedan flojos Adriel Ay, qué cosa más pelura Mira Usted anda más peluru Usted anda más peluru